Muy buenos días a todos y bienvenidos a la ceremonia de entrega de los premios de la segunda edición a la mejor iniciativa social en el ámbito energético de la Fundación Naturgy. Quiero agradecer la presencia en este auditorio de don Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy, así como de los finalistas de esta segunda edición del premio y a los miembros del jurado que nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar aquí. Sin más, vamos a dar inicio a esta ceremonia y para ello voy a ceder la palabra a María Eugenia Coronado. Ella es la directora general de la Fundación Naturgy. Muy buenos días a todos. Desear que todos los que están aquí presentes, al igual que los que se están conectando de manera virtual, se encuentren bien, al igual que sus familias. Una de las principales líneas de actuación de nuestra fundación desde el ámbito social es trabajar en todas aquellas proyectos, actividades que contribuyen a paliar la vulnerabilidad energética. Desde este ámbito de actuación trabajamos básicamente con las administraciones públicas y con las entidades sociales. Y es allí, en ese trabajo diario y en ese trabajo conjunto, que nace esta iniciativa, porque vimos que visibilizar todo el esfuerzo que hacen realmente merece la pena. Y quiero igualmente reconocer el enorme trabajo y todos los maravillosos proyectos que nos han presentado para esta cantigatura. Nos han puesto una tarea muy, muy complicada, pero bueno, hemos llegado ya aquí al momento de conocer la decisión final, que espero que ya en breve Pilar nos pueda contar quiénes son los ganadores. Muchísimas gracias a todos. A continuación vamos a contar con la presencia de Alberto Núñez. Él es el presidente del jurado de estos premios. Por favor, Alberto. ¿Cuál es la esencia de estos premios? Pues como dice el título, quiere reconocer la mejor iniciativa social en el ámbito energético, que es por dar visibilidad a todas aquellas personas, instituciones o proyectos que ponen todo su empeño en mejorar las condiciones sociales que tienen que ver con este sector. Yo creo que lo que la sociedad hemos descubierto es la enorme diversidad y complejidad del problema que está detrás de garantizar el suministro o un mínimo de suministro energético para las familias y las personas que podríamos llamar como un problema escondido de vulnerabilidad o de pobreza energética que sale a la luz y que iniciativas como esta, muy señaladamente, pues quieren reconocer. Y por decir lo último, yo creo que algo que demuestra un poco el rigor o al menos el compromiso que tenemos todos con el premio es que hasta ahora todas las decisiones han sido tomadas por unanimidad. Y yo creo que ese es un elemento que da mucha solidez a los premios que vais a recibir. Vamos a dar paso ya a la entrega de los premios. El jurado de la segunda edición del premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético de la Fundación Naturgy ha decidido otorgar el premio Accessit a la Asociación Norte Joven por su iniciativa Generando Futuro. Se va a recoger el premio Mercedes Neuerela, ella es directora general de Norte Joven. Estoy contentísima, la verdad que muy emocionada de recibir el premio. El año pasado estábamos sentados ahí como finalistas. Este año el ser finalistas otra vez nos había puesto muy contentos, pero ya recibir este Accessit, pues muchísimo más. Quiero agradecer a los miembros del jurado, a la Fundación Naturgy, el habernos elegido y el querer en nuestro proyecto. Creo que la educación es motor de cambio de la sociedad y nosotros formamos a jóvenes y, bueno, tienen un impacto en terceros. Entonces, esa satisfacción de poder impactar en otros forma parte de lo que es ese aprendizaje servicio y que les llena y les permite crecer y estar también sensibilizados en temas de eficiencia energética, que yo creo que es lo que va a hacer que cambie el mundo hacia un mundo mejor en la sostenibilidad medioambiental. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la entrega del primer premio. En esta ocasión, el jurado ha decidido otorgar ese primer premio de la segunda edición al premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético de la Fundación Naturgy, a Fundación Exit, por su iniciativa Enchufados al Empleo. Me encanta. Yendo el premio a los amigos de la Asociación Norte Joven, pensaba que el cupo de jóvenes ya estaba cubierto. O sea, que una sorpresa y una satisfacción enorme. Y lo que vimos en Exit es que frente al 41% de paro juvenil, aquellos jóvenes que acababan una FP de grado medio, tienen un paro juvenil de un 7%. Entonces, todo el esfuerzo lo estamos poniendo en jóvenes que hasta ahora tenían muy en su mente que una salida laboral era ser camarero o ser dependiente de comercio, pero que muchas veces desconocen estos oficios más vinculados a la energía. Y ahí, pues el apoyo de esos 200 voluntarios, ¿no? Entre gente de Naturgy, pero también de otras empresas del sector, ha sido clave para darles a conocer. Y con un tipo de apuesta que seguramente también el Next Generation ayudará, es una enorme oportunidad para nuestros jóvenes y para el país. Presidente, no, no, no se me vaya. Le toca a usted ahora clausurar esta entrega de premios. Por favor. Agradecer a todos los que han colaborado de una manera directa o indirecta, se han conectado o están aquí en este premio. La verdad es que para la Fundación, que tengo la satisfacción de presidir, es realmente un motivo de enorme alegría el premio que repartimos y lo que significa este acto. ¿Por qué un premio? ¿Por qué la Fundación decidió lanzarlo? En primer lugar, está clarísima la importancia de la energía. La decía el presidente del jurado, Alberto Núñez, de que siempre la energía ha sido un factor económico y social y, sin duda alguna, de gran sensibilidad. ¿Qué pasaba con la energía y cuáles han sido los problemas que ocasionaba y las oportunidades y ventajas que ofrecía? Nos propusimos, pues, dar este premio en reconocimiento a esas iniciativas para que, por una parte, se conociera de que eran muchos los que estaban trabajando de esta manera, con esta orientación. Como se ha visto con los 10 finalistas, pero podríamos hablar de los casi 60 que se han presentado. Y, en segundo lugar, para dar a conocer cosas concretas realmente apreciables. Hoy las hemos conocido. Dos fantásticos proyectos que, además, aunan el problema energético y social ha añadido a él, el problema juvenil que, sin duda alguna, de manera relevante, tenemos en España. Les agradecemos a todos los que se han presentado, finalistas o no, el que hayan pensado que era interesante utilizar esta plataforma para no solo conseguir el premio, sino conseguir su reconocimiento. Y, finalmente, es evidente que no puedo más que felicitar a la Fundación Éxit y también a la Asociación Norte Joven por el premio que han conseguido y desearles éxitos, trabajo duro y, sobre todo, esta voluntad de cambio que sus iniciativas están explicándonos a todos. Muchas gracias y decir a todo el mundo que el año que viene pensamos volver aquí a insistir en los mismos objetivos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.